Hoy 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Octubre, Mes de Sensibilización de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Presentamos nuestro panel con médicos especialistas. Bueno, pues ya estamos listos y preparados. Como se los comenté en este panel que tenemos para ustedes. Y tenemos expertas en la materia, grandes invitadas, cuatro grandes mujeres que hoy nos acompañan aquí en Arriba Corazones. Hoy está con nosotros la doctora Aida Silva. Ella es encargada del servicio de Oncología del Hospital Civil. Ella está lista y preparada con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Me da mucho gusto verla. Ya tenía mucho tiempo que no la veía. Sí, verdad. Bienvenida. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gabriela López Zamora. Ella es formación en Psicología de la Conducta Social de la Universidad de las Américas, tanatóloga y, bueno, pues también representa el antiguo Hospital Civil. Gabi, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Maestra María de Jesús Quintero. Ella es maestra en Nutrición Clínica con Especialidad de Nutrición Oncológica por la Universidad de Barcelona, docente de la Universidad de Guadalajara y mucho más. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. La doctora Ana Paula Hernández Quintana, especialista en anestesiología médica y representa la medicina del dolor. Como lo hablamos aquí en Arriba Corazones, la medicina del dolor es muy importante, los cuidados paliativos también que son muy interesantes para llevar a cabo, bueno, pues esta lucha contra el cáncer de mama. Doctora Ana Paula Hernández, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Con gusto estar con ustedes. Bienvenida. Bueno, pues vámonos con la plática, vámonos con este panel. Primeramente me voy con la oncóloga, la doctora Aida Silva. ¿Qué entendemos? ¿Qué es el cáncer de mama? A ver, platíquenos, porque al saber que tenemos cáncer de mama, como que nos derretimos, se nos acaba el mundo totalmente. ¿Qué nos puede decir? Bueno, el cáncer de mama, en términos generales, es como en cualquier otra parte del cuerpo, son células que se van reproduciendo y que por alguna razón no se eliminan, se quedan en el cuerpo, entonces se hacen viejitas, vienen las nuevas y entonces esto va siendo una tumoración. Esa tumoración, nosotros tenemos que diagnosticarla si es cáncer o no. Ya específicamente en cáncer de mama, tenemos que, bueno, pues sí, desafortunadamente es uno de los cánceres que tiene el primer lugar en muertes en las mujeres. Tiene una frecuencia muy alta en lo que es Jalisco. El año pasado llevábamos 856 casos y ahorita en la semana 31, que va correspondiendo como agosto más o menos, ya van casi 980 casos nuevos, ¿no? Y sin decir a nivel nacional que tenemos aproximadamente 7 mil muertes por año y en 29 mil 700 casos nuevos en lo que es 2020. Entonces, es una enfermedad que afortunadamente está como a la vista de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, pues para detectarla a etapas tempranas, que es lo principal, y mejorar la sobrevida de esas pacientes y también lo que viene siendo la cirugía, haciendo cirugías más conservadoras. Tenemos, pues, varias formas de poderla detectar, como es la autoexploración, los estudios que, bueno, más adelante vamos a comentar. Pero, sobre todo, decirles a las mujeres que no tengan miedo, que se revisen, que vayan al médico, porque si nosotros logramos detectar estas lesiones en etapas tempranas, cuando apenas inicia, pues prácticamente podemos decir que es curable, ¿no? Hay otros factores, como son biología molecular, etcétera, que nos va a decir también si es agresivo o no y que puede cambiar la sobrevida. Pero, en general, un tumor en etapa temprana nos va a dar una buena sobrevida. En etapa temprana usted menciona, ¿qué tenemos que hacer entonces? Lo principal es, este, arriba de 40 años, hacerse su mamografía para poder detectar lesiones que no se palpan. Cuando la paciente no tiene síntomas, no tiene ninguna molestia, solamente encontramos las microcalcificaciones, las lesiones, en una mamografía. Cuando las encontramos así, este, puede ser un cáncer que apenas inicia un cáncer in situ o ya un invasor, pero una etapa uno cuando mucho. A la autoexploración, que eso se debe de hacer cada mes a la mitad de su ciclo, este, todas las mujeres, ahí lo vamos a detectar ya cuando se toca, que puede ser una etapa también uno o dos, o sea, en la mamografía la vamos a encontrar de 4 o 5 milímetros la lesión y en la autoexploración probablemente entre uno o dos centímetros, que de todos modos sigue siendo una etapa temprana dentro de lo que cabe. Pero lo principal es decirles que tengan la autoexploración, que se hagan sus mamografías arriba de los 40 y que acudan con su médico. Y si tienen algunos de los factores que vamos a mencionar más adelante, la mamografía se debe hacer antes de los 40 años. Antes de los 40. O cuando hay familiares cercanos, tanto de cáncer de mamá como de cáncer de ovario, como mamá, hermanos o quizás hasta un hermano con cáncer de mamá que también da en el 1% de ese, pero también. Esto se me hace muy importante. A ver, me voy con Ana. Ana, ¿el cáncer de mamá duele? Porque todas las mujeres decimos, no, ¿para qué me hago el estudio? ¿Para qué me hago la mamografía o la mastografía? No me duele, yo tengo mis senos muy bien, no tengo ningún dolor, en fin. Sí, así es. Reforzando el comentario de la doctora, el cáncer de mamá en un estadio inicial no duele, porque ni siquiera es perceptible a veces al tacto, como bien mencionó la doctora. Cuando empieza a doler es cuando ya invadió otros tejidos, ya se propagó, no solamente en un mismo sitio. Puede ser, sí, dentro de la mamá, pero por ejemplo, expandir un poco a músculos o tejidos adyacentes y es cuando inicia el dolor y por desgracia es significativo ya de un mal pronóstico. Perfecto. Al hacerte la exploración, checas que te está pasando algo en tus mamas, te vas y te haces el examen, la mamografía, la mastografía, tu médico ginecólogo te dice pues que hay algo raro, en fin, que tienes que ir con un médico oncólogo, así como lo mencionó la doctora Aida. Y aquí lo más importante es que nos reprimimos, nos dan esta noticia y nos dicen, tienes cáncer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Gaby, ¿cómo comunicarle a la familia? ¿Cómo dárselo a conocer? Porque hay mujeres que se lo guardan y por varios meses, qué barbaridad, y no más, ven, ¿a dónde vas? Voy con la doctora, ¿a dónde vas? No, voy con la doctora, que estás bajando de peso, ya no eres la misma de antes, en fin, ¿qué pasa con esto? Claro, primero tenemos que tomar muy en cuenta que los diagnósticos están a cargo del personal médico, de los doctores, y nosotros como tanatólogos estamos solamente en acompañamiento a las emociones, estamos ahí ayudando a los doctores cuando dan un diagnóstico. ¿Qué pasa? Tenemos que tomar en cuenta también el estado emocional del paciente, de la persona que se le da el diagnóstico, y del estado emocional del doctor, porque muchas veces los doctores están también muy saturados, y traen su historia personal, tiene mucho que ver la historia personal de cada quien. Entonces, muchas veces tomamos en cuenta nuestra historia personal, y con eso estamos dando una noticia que puede ser de repente desatinada, ¿no? Entonces debemos de ser sensibles a esto, o sea, la historia personal igual el paciente puede tener un duelo que ya, que no trabajó con anterioridad, y entonces ese duelo reactiva este, y entonces ahí entramos nosotros en acción, ¿no? Los tanatólogos. Que aquí es donde debes de pedir ayuda, o sea, en cuanto te dan la información y te dicen tu diagnóstico, o sea, este cáncer de mama es multidisciplinario, o sea, tienes que pedir ayuda en un momento dado, porque en ocasiones pues no podemos con todo, ¿cierto? ¿no es cierto, doctora Aida? No, y la familia. Exactamente. Para la familia es muy pesado, este, lo comentábamos hace un momento fuera del aire, del aire, que de repente nos dicen los pacientes, si me dicen que tengo cáncer, casi casi me voy a matar, me voy a suicidar, entonces nosotros así como, por favor, vengan a ayudarnos para darle la noticia, ¿no? Luego para la familia es muy pesado, llega un momento que el paciente ya está en una etapa final, se puede decir, y los familiares no quieren dejarlos ir, o sea, no aceptan esa situación y entonces se vuelve una crisis porque ellos no, y vamos con a tal lado, y vamos a tal lado y el paciente ya, por favor, o sea, ya aceptó su situación en ocasiones y los familiares no. Entonces ahí el apoyo de ellos es muy importante, porque nos ayuda a nosotros manejar el área médica y ellos incluir a la familia también en actividades que a veces mandan al paciente solo, o a veces no los acompañan a hacer sus tratamientos de quizás de quimioterapia, entonces todas esas cosas es muy importante manejarlas integralmente, tanto el tanatólogo, el anestesiólogo práctico, el alor, el nutriólogo, oncólogo médico, radioterapeuta, pues es un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿qué papel tiene que desempeñar la familia? La familia en acompañamiento, lo que podemos hacer como familias es acompañar y escuchar, la escucha es primordial, la escucha es… No oír, escuchar. Es escuchar, ¿no? Y acompañarlos también, ¿no? En el proceso, ¿no? Muchas veces van a las quimioterapias y entonces entra la persona. O sea, los roles son muy importantes en la familia, ¿no? El rol, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la persona valiente que puede acompañarlos, o nos vamos a encontrar la persona que puede dar la información. Tenemos que dar los roles a cada familia para que todos trabajen en equipo. Y sea más fácil. Bien, tanatóloga, cuidados paliativos, que esto se me hace muy importante, Ana. ¿Qué son los cuidados para una persona con cáncer de mama, para la familia también? ¿De qué manera se integran? Los cuidados paliativos se deberían de integrar desde el diagnóstico, independientemente del pronóstico. Puede ser un pronóstico muy favorable y aún así cuidados paliativos haría el acompañamiento, como bien lo dice Gaby, para evitar los síntomas o paliar los síntomas secundarios a la terapia, que no solamente es dolor, pueden ser náuseas, insomnio, fatiga, que es el número uno, depresión. Entonces, los cuidados paliativos, lo que la meta es evitar el sufrimiento, el sufrimiento siempre es colectivo. Y en este caso es de toda la familia. Perfecto. Cuando te dan el diagnóstico, en fin, y hay mujeres que dicen, ya no voy a poder comer tal cosa. No, que mis, por ejemplo, mi platillo predilecto, en fin. ¿Qué pasa con esto, nutrióloga? Porque luego, cuando ya es el equipo multidisciplinario, el médico oncólogo le dice, tienes que ir con el tanatólogo, cuidados paliativos, pero también se tiene que enfocar un médico o un nutriólogo 100% oncológico, porque supuestamente dicen que hay alimentos que te favorecen y hay alimentos que no cuando estás pasando este tipo de etapas. ¿Cierto o falso? Es correcto. De hecho, se tiene que llevar una dieta en base con lo que es frutas, verduras, cereales integrales, por lo general, pero como han mencionado, el tratamiento oncológico, la quimioterapia, radioterapia, dependiendo cuál sea, genera muchos estragos en lo que es a nivel nutricional. ¿Qué pasa aquí? De hecho, en la quimioterapia se recomienda que dos días antes y después de la quimio, se debe de evitar lo que son los principalmente uva, toronja, lima, limón, ajo, por los efectos de la quimioterapia. También lo que es el café, el chocolate, los tés que contienen cafeína, como es el té negro, el té rojo o el té verde. Entonces, también hay que evitar remedios caseros que, por ejemplo, te dicen, Ah, tómate este té de tal planta. Entonces, hay que tener en cuenta que pueden generar un daño hepático, un daño renal. Entonces, se exacerba. Además, todavía, pues, lo que es el pronóstico, ¿no? Y también hay que evitar lo que sería antioxidantes o suplementos, dependiendo. O sea, si el paciente realmente lo necesita, puedes tomarlos, pero hay que valorar la situación siempre. O sea, esto es bien importante. Entonces, va de la mano totalmente el tratamiento y la alimentación. Así como la tanatología, los cuidados paliativos, el cuidado del dolor, en fin. O sea, mucha precaución con los alimentos. Sí, y de hecho, también la soya es otro factor importante, porque se deben de evitar también los alimentos que contienen soya. ¿Por qué? Por la parte de las isoflavonas. Entonces, se tienen que evitar eso. Y también, obviamente, por ejemplo, las crucíferas, el coliflor, el brócoli, como tienen indol-3-carbonil, es un antioxidante muy potente, que nos ayuda mucho a equilibrar la parte hormonal. Y ahí es un efecto también antioxidante, igual que la vitamina C y E. Y esto lo olvidamos, en no dirigirnos con un médico nutriólogo, sí, oncólogo, para que nos dé orientación. Con respecto a la alimentación, hay mujeres que, pues, antes de que les diagnostican el cáncer de mama, hacen mucho ejercicio, mucha actividad física. ¿Pueden seguir con esto? Depende. Todo depende también, o sea, esto es personalizado. ¿Cómo está? ¿En qué etapa estás, entonces? Sí, claro, porque, por ejemplo, como mencionamos, la etapa de la debilidad que llegan a sentir, como aquí mencionó la compañera doctora, es un factor muy importante, porque el organismo se encuentra ya en un estado catabólico, ya es un estado de estrés, de demanda energética. Entonces, la actividad física aumenta lo que es esa demanda energética. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo se siente el paciente, cómo está, pero si podemos añadir la fisioterapia, que es una muy buena herramienta para evitar la sarcopenia, que también es una pérdida muscular, entonces eso te va a generar que también el paciente tenga un mejor pronóstico. Obviamente, en ocasiones el paciente ni se puede levantar en la cama. Entonces, hay que ver como alternativas en que cuando menos, en cuanto se estabilice, por ejemplo, duran hasta una semana con los efectos colaterales de la quimio. Entonces, hay que ver en cuanto se estabilice el paciente, igual suplementarlo, suplementarlo, ahí sería para tener que tenga más calorías el paciente y darle lo que sería esta parte de la fisioterapia. Perfecto. Doctora Aida, el cáncer de mama, ¿en cuántos estadios se presenta? ¿Sí? Vamos con esto. Si yo tengo el estadio 1, puedes llegar a recuperarte con tratamientos. También otra pregunta que nos hacen es, ¿todo el cáncer depende del estadio? ¿También tienen que llevar quimioterapia, radiaciones, en fin? Las opciones de manejo oncológico es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la hormonoterapia. Bueno, la terapia es blanco. Si un paciente tiene una etapa 1 que viene siendo un tumor de menos de 2 centímetros, podemos ofrecer una cirugía conservadora. Pero eso no quiere decir que no va a ocupar quimioterapia. Anteriormente era como que la quimio iba muy relacionada al tamaño del tumor. Pero ahorita se hacen otros estudios a la hora que se saca el tejido y se llama lo que llamamos biología molecular, que es ver si los receptores para estrógenos están positivos o negativos. ¿Qué quiere decir eso? En términos como coloquiales se puede decir si el tumor se alimenta de estrógenos, por decir. Entonces hay ciertos tumores que tienen todo negativo, el receptor estrogénico, progestágeno, el GER2-neu, y eso les llamamos triples negativos que son más agresivos, por lo general son pacientes jóvenes. Entonces aunque tenga una etapa 1, muy probablemente esa paciente necesite quimioterapia. Pero no quiere decir que por tener la quimioterapia ya le estamos, por decir, desahuciando. No, es para prevenir que vayan a irse células a otra parte del cuerpo. Y también hay tumores que, por ejemplo, están en una etapa 3, que son más de 5 centímetros, donde el tumor no es posible operarlo en ese momento. Ahí aplica la quimioterapia, se reduce el tumor y entonces ya podemos operar. Cuando hacemos cirugías conservadoras con etapas tempranas, se tiene que dar siempre radioterapia. Entonces no es tampoco porque esté en fase terminal, por decir. No, es porque es, digamos, es el protocolo de manejo para esas pacientes en etapa temprana. O en su defecto, cuando ya se operaron y el tumor estaba un poco más grande o era multicéntrico, que quiere decir que no nada más estaba localizado en un solo lugar, sino en varias partes de la mama, tienen que pasar también a radioterapia. Y si las pacientes tienen el receptor estrogénico positivo, esas pacientes si están antes de la menopausia, hay que darles medicamento que es el tamoxifeno. Y si es después de la menopausia, otros medicamentos, por ejemplo, inhibidores de aromatas. Entonces es todo un conjunto y cada persona, cada paciente se le hace su tratamiento personalizado. Así también como los alimentos, también debe de ser el tratamiento. Y quisiera regresarme un poquito con lo de la nutrición. Yo creo que la nutrición es básica en esto, porque la paciente cuando le ponen la quimioterapia puede tener náusea, puede tener este, entonces de repente hay unos alimentos que nada más de olerlos, dice no lo quiero, ¿por qué? Porque le recuerda la quimio, ¿no? Entonces ahí tienen que comer lo que se les antoje, lo que el cuerpo les dice, pero asesorada con la nutrióloga que le diga esto, aunque tú quieras, no, pero tienes esto y estas opciones, porque si no, la paciente no va a alimentarse, va a bajar sus defensas y no vamos a poder reponer la quimioterapia, que es uno de los problemas con los que nos enfrentamos a la hora del tratamiento, que hacen leucopenias muy importantes o hay unos medicamentos que les dan efectos, como tienen ampollas, por ejemplo, en la lengua o que tienen algún problema de ese tipo y que su alimentación tiene que ser a base quizás de líquidos, de otro tipo no sólidos. Entonces sí es muy importante, me quise regresar con eso porque creo que es una parte como fundamental para nosotros desde antes, porque también los factores de riesgo están relacionados con obesidad, entonces hay que saber comer y hacer ejercicio antes de que te pegue la enfermedad, antes de que te llegue la enfermedad. A ver, doctora, como oncóloga, ¿a cualquier edad te puede llegar el cáncer de mama? Sí, hay desde 20 años, hay pacientes muy jóvenes, cada vez hay pacientes más en edad antes de los 40 años, antes se decía que 52, 53 años, pero ahorita desde 20 años puedes tener cáncer de mama, sobre todo cuando hay varias personas en su familia con cáncer de mama, con cáncer de ovario, abajo de 45 años, como que es un tipo de tumor que a lo mejor es más agresivo y se presenta en personas más jóvenes. O sea, la genética influye. La genética influye. Sí. No es lo más frecuente, pero sí. Eso es bien importante. Vamos con Anita. Anita, esto a mí se me hace interesante saber sobre los cuidados paliativos, ¿sí? ¿Tienes que estar acompañado con la familia, que la familia también se integre, la familia más bien apoya al 100% a su paciente con cáncer de mama? De preferencia, sí. Sí. Gracias a Dios somos mexicanos y los mexicanos tenemos muchísima empatía entre nosotros y en el núcleo familiar y para el paciente el hecho de no sentirse solo es muy importante, es mucho más llevadera la enfermedad y también evitar que se sienta una carga porque luego pasa lo contrario, ¿no? Fue una mujer independiente toda la vida, nunca pidió ayuda, sacó adelante a toda la familia y de repente está postrada, ¿no? Entonces, es muy importante el contar con toda la familia para bien, para que esto se pueda llevar de la manera más simple posible. A ver, se me hace muy interesante, Gaby, platicar respecto a esto, como lo menciona Anita. Entonces, la familia se tiene que adaptar, ¿sí? A su paciente, no el paciente, a la familia porque recuerdo de que ya vas a empezar que te sientes mal y ya ni la muelas, ven, te vamos a pasear, en fin. O sea, ¿qué pasa? Todas las terapias que tienes dentro de la tanatología, el platicar con ellos, ¿siempre tienen que ser en familia? Claro, generalmente. Es muy buena opción las terapias grupales, por ejemplo, para… hay veces que la familia no alcanza a entender, no tiene la empatía suficiente. ¿Qué es la empatía? La empatía es como ponerse en los zapatos de las demás personas, ¿no? Entonces, por mucho que estés cerca de tu ser querido, no vas a poder sentir de ninguna manera lo que pasa. Entonces, por eso es muy recomendable que ellos vayan a terapia en donde puedan descubrir que hay personas que están pasando por lo mismo, en donde vean que hay personas que tienen miedo también. El miedo es universal. O sea, todos tenemos miedo en algún momento, ¿no? Entonces, a ellos les ayuda muchísimo poder compartir todas sus preocupaciones, toda su angustia, todas sus tristezas, su miedo, su miedo, porque pues aquí estamos hablando del miedo a morir, ¿no? O sea, el miedo a la muerte lo tenemos todos, pero este miedo… ¿y qué es lo que nos da miedo a la muerte, no? Nos da… yo creo que no poder hacer todo lo que queríamos hacer en nuestra vida, ¿no? Entonces, llega la frustración en que teníamos planes, las expectativas y llega el miedo. Entonces, yo creo que lo mejor es siempre tener un grupo en donde poder desahogar y donde darse cuenta que hay apoyo y que hay mujeres que están pasando por lo mismo, ¿no? Perfecto. Aquí es bien importante la alimentación y la falta de apetito. ¿Cómo se puede manejar? Porque luego dicen, no quiero comer, no tengo ganas de nada y sí cuesta mucho trabajo con la familia, este… que se adapten en ese momento y pedirle que coma. ¿Qué podemos hacer? Es muy importante, efectivamente, la parte de la familia. De hecho, que la familia vaya al consultorio, eso es lo esencial, porque siempre nos ponemos de acuerdo con la persona que hace la comida, ¿no? Sí. Entonces, sí tienes que ver la parte de que esté la persona, el acompañante y sobre todo la persona que se va a dedicar la parte de los alimentos. Se recomienda mucho la parte que sea comidas pequeñas y frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, por ejemplo, como no tiene apetito, tiene anorexia o hiporexia, que anorexia es que no tiene nada de hambre e hiporexia es que disminuye. Entonces, se tiene que realizar, por ejemplo, que consuma en una hora o hasta en dos horas el alimento. Se recomienda que sea una pequeña porción, por ejemplo, de verdura, otra de fruta, otra de alimento de origen animal, otra de leguminosa, o de cereal, por ejemplo. Que aunque sea poquito, vaya este paciente consumiendo alimentos. También es como los niños que, por ejemplo, les decimos, ¿sabes qué? Te vas a tomar el agua fresca hasta el final. Lo mismo. ¿Por qué? Porque el lecho del agua, si lo consumimos antes del alimento, nos va a generar saciedad. Entonces, tenemos que evitar esa parte y que los líquidos sean pequeños sorbos durante el día, porque también se necesita hidratar al paciente. También se tiene que tener en cuenta mucho que se puede dar, por ejemplo, jugos, jugo de naranja ayuda, o el jugo, como por ejemplo, de lima, que el lima es de menos ácido, porque abre el apetito, una pequeña cantidad, y que el paciente salga también a caminar, si puede, obviamente, un poquito de caminata, para que les abra el apetito. Y esto también le va a ayudar mucho que conviva con la familia, que la mesa esté como más confortable y que se integre más a la dieta. Eso sería como algo en general. Perfecto. Muy bien. Tenemos participación de nuestro público, ya está lista Naye, vamos a ir con ella, para que nos dé a conocer las llamadas de nuestro público, que eso es bien importante, o en un momento dado, saludos para nuestro panel. Adelante, Naye. Muchísimas gracias, Ceci. Así es, comenzamos también con saludos aquí de nuestro público. Alejandra Hernández, qué bonito programa, saludos desde Guadalajara. Katherine, muchas felicidades, me encanta la atención que ponen, la motivación es excelente. Schneider, una bendición para todos tenerlas en el panel. Yuray, feliz día para todos en el programa. Rosa Manso, muchas felicidades por sus tips y por sus consejos. Jorge Rivera, saludos para todos en el programa. Fátima Rendón, saludos también, nos manda a todos. Carolina Jiménez, saludos a todas en el programa. Y tenemos una pregunta para nuestra oncóloga de parte de Marta. Dice, soy sobreviviente de cáncer de mama hace cuatro años. Sigo realizándome mis chequeos constantes. Mi familia corre riesgo, pregunta. ¿Y cómo puede ayudar a los más pequeños? Y pregunta si es hereditario. Como les hemos comentado hace un momento, el cáncer hereditario se presenta solamente en el 5 al 10% de la población general. Entonces, ella tendría que haber tenido su cáncer también en edad temprana, menos de 50 años, 45, 40 años. Ahí sí pudiera relacionarlo. Pero yo le diría a esta persona que acuda con nosotros o con su oncólogo y él le puede mandar con el genetista, el cual le va a hacer todo el historial, tanto de su familia, de ella, y ver si puede tener el riesgo de que su familia también lo tenga. Quizás si cumple con los criterios para hacerle las pruebas, si hacen las pruebas en sangre. Y ya una vez que se tenga el resultado, se puede ver a la familia si salen positivos resultados para esta mutación. Y podemos ofrecerle algo preventivo a sus hijos o a sus hijas, no sé, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que acuda para que podamos hacer una valoración integral. Pues muchas felicidades por superarlo. Sí, así es. Y que siga haciendo también sus revisiones, aunque tenga cuatro años, hay que seguirse revisando. Y sí, felicidades. Eso es bien importante lo que usted menciona. O sea, pensamos de que ya me recuperé y ya, ya, ya se acabó todo, ¿no? Tienes que seguir checándote. ¿Cada cuándo, doctora? Dependiendo del tiempo que tenga de haber tenido el problema. Como ella que ya tiene cuatro años, quizás cada seis meses la pudieran ver. En algunas instituciones a veces recorren a un año, pues a veces, pero lo ideal serían como seis meses, se piden unos estudios básicos y al año los dos completos. Entonces, sobre todo que no sé el tipo de tumor que ella tenga, pero hay tipo, hay un tipo que se llama lobulillar que puede presentarlo en la otra mama. Entonces, no nada más es su revisión de pulmones, de hueso, de hígado, sino su mamografía tiene que seguirse la haciendo para ver el otro lado cómo está. O sea, se tiene que estar al 100% con el médico en contacto y hacerse sus chequeos. Todas las personas. Ya no se pueden desaparecer. No, ya no te pueden desligar de ellos. Dentro de la tanatología, ¿qué es lo que presenta más una mujer con cáncer de mama? Su comportamiento, nos vamos al comportamiento, por ejemplo, estrés, angustia, ansiedades. ¿Qué es lo que sucede? Sí, cuando nosotros tenemos un diagnóstico, las emociones se vuelven locas, ¿no? O sea, pasamos por varias etapas. Probablemente cuando recibimos el diagnóstico estamos en un estado de shock. El shock y la negación son mecanismos de defensa que nos abrazan y nos protegen para llegar a una aceptación en un futuro. Sí, nosotros no podemos de repente aceptar las cosas de inmediato, ¿no? Siempre tenemos un proceso para llegar a unas aceptaciones como alguien, yo siempre pongo el ejemplo, que ven sangre y se desmayan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el cuerpo te dice desmáyate porque si no te vuelves loco. Entonces, igual pasa, ¿no? Nosotros pasamos, cuando tenemos un diagnóstico tan grave, pasamos por estos mecanismos de defensa que nos ayudan, entre ellos la culpa, el miedo, el enojo, ¿no? El enojo lo podemos proyectar hacia nuestros seres queridos o proyectarlo hacia uno mismo, ¿no? ¿Por qué el enojo? Pues el enojo es ante una frustración, ¿no? Ante algo que no queremos que pase, estamos ante algo que no queremos que pase y nos genera frustración y, por lo tanto, enojo. Entonces, el duelo no es lineal, el duelo siempre es una curva en donde a veces nos sentimos bien, a veces mal, a veces frustrado, a veces entramos en aceptación, pero vamos avanzando. No es una línea recta, sí es vamos arriba y abajo, pero siempre avanzando. Perfecto, esto se me hace muy importante. Anita, ¿qué calidad de vida buscan en los cuidados paliativos para esta persona? Lo más apegado a la normalidad. Yo creo que uno de los vuelos más grandes de un paciente es la pérdida de autonomía. Entonces, es normal porque es con lo único que nacemos, con autonomía. Lo que buscamos dentro de la calidad de vida es que no sienta que está en un proceso doloroso, en todos los sentidos, este, afectivo, espiritual y físico. Entonces, es lo que se trata de buscar, que piense que la vida sigue. El manejo del dolor, entonces, también se lleva a cabo. Sí. Aunque no duele el cáncer al principio, pero luego empiezan los estragos de todo. Puede ser que un paciente nunca presente dolor, dependiendo del estadio y del tratamiento que se le dé. Porque el dolor sería secundario al tratamiento. Al tratamiento. Por ejemplo, si hay veces que da dolor de cabeza o dolor de espalda y no necesariamente es el cáncer. Es el tratamiento para el cáncer el que produce el dolor. Entonces, los cuidados paliativos es ver todo global, dar el tratamiento preciso, ya sea para dolor, para fatiga, que es el síntoma número uno. No es dolor lo más importante. El número dos sí es hiporexia, depresión. Entonces, dependiendo de dónde esté el paciente, por escalas ya de evaluación, es el tratamiento que se le dará. Correcto, que esto es muy importante, que va de la mano con la calidad de vida, sobre todo. Que tienes que darle una calidad de vida. Sí, el insomnio también, que no puedes dormir. Terrible. Totalmente. Vamos con nuestra nutrióloga. A ver, ¿cómo se puede manejar esto? También, como lo menciona Anita, antes y después del tratamiento, luego también te llegan náuseas, vómitos, el dejar de comer, como usted nos comentó, de los alimentos que deben de dejar antes del tratamiento, después del tratamiento. ¿Qué pasa de esto? ¿También se puede manejar? Sí, de hecho, la que son, por ejemplo, náuseas y vómitos, como lo comenta, se recomienda mucho lo que es el té de jengibre. Por ejemplo, el té de jengibre les ayuda mucho, lo que son las galletas saladas también, o alimentos un poquito salados también. Hay que tener en cuenta que el paciente no tenga hipertensión arterial, porque también eso es lo contrario. Se tiene que disminuir lo que es el sodio. Se tiene que tener en cuenta también, por ejemplo, si el paciente vomita, enjuagar inmediatamente la boca y evitar, sobre todo, también los alimentos muy calientes o muy fríos. Deben de estar a temperatura, a temperatura, siempre los alimentos. Que también el ambiente donde esté el pacientito, por ejemplo, los alimentos, sea un lugar ventilado o de que preferencia cuando lo estén preparando esté lejos de ahí de ese lugar. El té de menta les ayuda mucho, o también el té de anís, y también no recostarse después de comer. Es muy importante también para lo que es este manejo de náuseas y vómitos. ¿Qué hay sobre los suplementos alimenticios? Llevan con la comadre y no ponte tal vitamina, mira, te va a ayudar demasiado, te vas a levantar así, que qué barbaridad. ¿Qué hay respecto a esto? Fíjate que ahí es una situación muy importante, porque en ocasiones un suplemento tiene que ir dirigido para algo, efectivamente. No, en ocasiones, siempre. Por ejemplo, el folato es muy bueno, actúa mucho para lo que sería la parte del ADN, pero el folato tiene un efecto dual, la reparación del ADN. Cuando, por ejemplo, hay un proceso carcinogénico de carcinogénesis, este hace que se generen más células tumorales. Entonces, lo contrario, estamos tomando folato y no conoces esa parte de lo que es la carcinogénesis, pues no sería algo muy bueno. Entonces, tenemos que ver si el paciente, por ejemplo, está con bajo peso, si el paciente, por ejemplo, está en quimioterapia y no logras cubrir esa parte o el 50% de su requerimiento energético, si hay que dar un suplemento o un licuado polimérico casero, que es lo que llevamos también nosotros a cabo. O omega 3 también, la omega 3 es buenísimo para lo que sería, que es 3 gramos de lo que es generalmente la recomendación de omega 3 al día. Entonces, tú tienes que valorar de acuerdo a lo como esté el paciente y en ocasiones también, va a otra parte, en la quimioterapia los pacientes suben de peso, por lo general. Entonces, tienes que tener mucho en cuenta, si le das un suplemento calórico, entonces el paciente va a subir. Entonces, tienes que llevar una dieta también balanceada para que el paciente no suba de peso, no tenga una obesidad y obviamente va a la parte del estrés inflamatorio y pues más enfermedades. Perfecto, pues esto es muy importante. Quisiera platicar más, pero sé que ustedes tienen compromisos, están en el hospital civil, otras en otra parte, en fin, pero yo creo que esto que se ha comentado ha sido muy sustancioso para nuestro público, que esto es interesante llevarlo de la mano con sus médicos y saber que es multidisciplinario todo esto y realmente que tiene que estar la familia 100%, ¿sí?, con su paciente con cáncer de mama o cualquier otro tipo de enfermedad, ¿verdad, Anita? Así debe de ser. Nos vamos a despedir, doctora Aida, adelante su síntesis, ¿qué le quiere decir a nuestro público? Bueno, yo les diría a las mujeres que esto, el cáncer ya no es sinónimo de muerte, que hay muchos tratamientos, que hay muchas opciones, que se pueden hacer cirugías ya conservadoras, tanto en la mama como para no quitar ganglios, también evitar el infedema, el brazo que se les pone como grueso, por decirlo así. Hay muchas opciones, pero que depende mucho de que ellas vayan a hacerse sus estudios de detección, lo que es la mamografía, si son pacientes jóvenes su ecosonograma y que no se esperen tampoco en octubre para hacerse los estudios, que es todo el año, el todo el año pueden, si es en los hospitales civiles, estamos abiertos mañana y tarde, donde hay consulta general y de ahí lo pasan con el especialista, entonces está en sus manos, hacerse su revisión de sus mamas, hacerse sus estudios, acudir con su médico y poder, ahora sí que salvar la vida. Salvar la vida, que esto es muy importante, como usted lo menciona, la medicina ha avanzado demasiado. Muchísimo. Y los tratamientos oncológicos también. Así es. Esto es interesante y hay que explorarse para no llegar a los extremos, que esto es interesante. Bueno, Gaby, adelante. Bueno, yo les diría que estamos aquí los tanatólogos en acompañamiento, sobre todo espiritual, ¿no? Nosotros tenemos que, como tanatólogos, explorar la espiritualidad de cada paciente, explorar sus creencias y con resultado a esto nosotros acompañamos. Así es. Entonces estamos a la hora de corazón. ¿Dónde la encontramos? De corazón, de corazón. Yo doy consulta privada, nosotros, bueno, yo pertenezco a Humanizar para Sanar, que es el hospital civil, soy, damos labor social, yo ofrezco labor social ahí y en consulta privada. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. A contrario. En conclusión, como dijo la doctora Aida, esto ya no es sinónimo de muerte. Igual los cuidados paliativos, paliar no significa que estamos dando alivio al final de la vida. Estamos, lo que queremos crear es calidad de vida mientras haya vida. Entonces, que no se cierren las puertas, que no piensen que alguien los va a juzgar o que van a ser subtratados. Que sigue siendo importante cualquier síntoma, el insomnio, el estrés, la ansiedad, la falta de apetito, todo tiene una solución en el proceso. Perfecto. ¿Tu teléfono? Mi teléfono de consultorio es 33 38 13 22 72. Gracias. Doctora Aida, su teléfono nos lo están pidiendo. 333 17 16 482. Gracias. Nuestra nutrióloga, adelante. Bueno, ahí me encuentran también en su licencia de cancerología, que estoy en la nutrición escrita y también en mi consultorio privado. Bueno, como conclusión, efectivamente es un tratamiento multidisciplinario, es un tratamiento que no quiere decir palabra muerte, ¿no? Se tiene, puede llevar a cabo y puede haber muy buen pronóstico y sobre todo muy importante realizar actividad física, eso es lo básico para prevenirlo. No que tengamos ni obesidad ni sobrepeso, efectivamente. Evitar las frituras, el refresco, todo lo que sea la vitamina T, ya saben que eso, ¿no? Tacos, tortas, tacos, todo. Yo digo que bueno, eso de vez en cuando, pero que si no sea una alimentación muy rica también en antioxidantes para poder prevenir toda esta enfermedad. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos a la doctora Aida Silva, nuestra encargada del servicio de Oncología del Hospital Civil, Gabriela López Zamora, formación en psicología de la conducta social de la Universidad de las Américas, la maestra María de Jesús Quintero López, maestra en nutrición clínica con especialidad en nutrición oncológica por la Universidad de Barcelona, y la doctora Ana Paula Hernández Quintana, especialista en anestesiología, medicina del dolor y cuidados paliativos, también que está en un momento dado para todos ustedes, y sobre todo, bueno, pues está en el hospital, ¿verdad? También Bernadette, ahí se la encontramos en un momento dado, ya dieron sus teléfonos, les agradezco infinitamente, de veras, que hayan aceptado la invitación para llevar a cabo este panel para nuestro público, nos falta tiempo, pero ya vendrán individualmente para platicarnos más, ¿qué les parece? Claro que sí. Se les doy muy bien, un aplauso para todas ustedes. Gracias. Gracias, mujeres.